El Campo de la Unión El Campo de la Unión El progreso acaricia tus flores Al compás de su libre emoción Desplugir a los pies ambos pares En la rumba tu nueva edición Alcanzamos por fin la victoria En el Campo feliz de la Unión Con ardientes verdores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes verdores de gloria Se ilumina la nueva nación En tu suelo cubierto de flores A los besos del tibio terrar Terminaron guerreros fragores Solo reina la marca del mar Adelante la pica y la bala Al trabajo sin vacilación Y seremos si crees y ganas Desde cuando verás el corón Alcanzamos por fin la victoria En el Campo feliz de la Unión Con ardientes verdores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes verdores de gloria Se ilumina la nueva nación En el Campo feliz de la Unión